Gracias Carolina y Diana, mi nombre es Omar Tellez, soy el vicepresidente de MoveIt, que como sabéis es conocido como las formas de transporte público y estamos muy emocionados. Tengo aquí a Uri Levine, que no solo es un amigo y un mentor, sino también es lo que yo creo que es el nacimiento de la Nación Emprendimiento y es el fundador de Waze y también fue presidente de MoveIt y fue la persona que me presentó para ser el presidente de MoveIt, que como saben se lo vendimos a Intel recientemente. Una de las otras cosas que quiero hacer es compartir esta presentación para ilustrarles. Una de las cosas que de verdad me emociona con la venta reciente es todos los aprendizajes que tuvimos de cómo ejecutar, cómo proceder y eso vino precisamente del manual de la forma de proceder de Uri. Estamos tan emocionados y les recomiendo a todos este artículo que publiquen TechCrunch. Quiero dar un paso atrás, si puedo, y antes de que él comience su presentación, algunos pensamientos de por qué yo creo que estamos enfrentando un momento histórico, no solamente en el mundo entero, sino en Latinoamérica, en Colombia y en esta industria. Creo que de una perspectiva mundial es sin precedentes de que este ecosistema, específicamente aquí señalado Apple y Amazon como una representación del porcentaje del mercado S&P 500, son las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Y había un periodo en que estas dos empresas pasaron de un 3% del S&P 500 al 14%, representando el punto de que la tecnología es donde ocurre la mayor parte del valor. Y de manera similar, en Latinoamérica debemos de tener mucho orgullo de que en los últimos dos meses, por primera vez Mercado Ligre, como saben, es una empresa de software, ha sobrepasado a Petrobras en el valor de mercado para Latinoamérica, ya ha sobrepasado a Petrobras, cuando pasaron ya a los 52 billones de dólares en capitalización de mercado. Y estoy muy emocionado para Colombia porque, como saben, es sin precedentes lo que estamos haciendo aquí. Está de verdad impactando mi país y, como saben, soy orgullosamente colombiano. Y es un deleite tener por primera vez. Y conocí a David Vélez, él es el presidente y fundador de Nubank. Y de fundador también de Rappi y de Mercado Libre, Marcos Galperin. Y también el banco de capital privado más grande de SoftBank. Así que ahora pasará Uri. Una de las preguntas que quiero que él le presente, él responda en su presentación, es, Uri, tú has sido parte de muchos de estos emprendimientos. Y, obviamente, siendo israelí, siendo parte de la nación del emprendimiento, ¿cómo puede Colombia venir a ser esa nación de emprendimiento? ¿Qué necesita Colombia para ser una nación de emprendimiento? Y lo que nos gustaría que nos dijeras es, bueno, al pensar hacer de Colombia un país clave para las empresas de emprendimiento. ¿Cuáles son las cosas que debemos de cambiar? Y, por último, deberíamos de tener un enfoque regional o un enfoque global. Entonces, con eso, ahora pasemos a Uri. Y, Uri, bienvenido. Y, nuevamente, tengo que decir que Uri está en Tel Aviv. Yo estoy a las afueras de la ciudad de New York. Así que estamos emocionados de estar contigo. Muchas gracias, Omar. Y me siento muy emocionado de estar aquí con ustedes. Y al final del día, ustedes me van a dar la palabra para hablar con los emprendedores. Y cuando hablamos de esto, hablamos que todas estas compañías que mencionaste antes, de Rappi, Amazon, Google, Waze, Moobit, Netflix, todas estas, fueron emprendimientos en un momento, no hace mucho tiempo. Algunas de esas se hacen muy poco. Por ejemplo, 2017. Otras, 2012. La forma en la que lo conocemos, 2018, más o menos. Otras, Moobit, 1996. Google, 1995. Entonces, tal vez llevamos dos semanas de revoluciones que todas estas han sido dirigidas por emprendedores. Y ese es el motivo por el cual los emprendedores son tan esenciales. No únicamente para el éxito de Colombia, sino para el éxito del país. O el éxito de cualquier otra cosa, sino el mundo. Porque nosotros, como emprendedores, tenemos la misión de cambiar el mundo, de hacerlo un mejor lugar. En mi presentación, vamos a hablar un poco de la historia de Waze. Y les voy a contar acerca de la pasión del cambio. ¿Qué hace un emprendedor como es? Y parte de esto, y esto es esencial, es ¿qué toma? ¿Qué necesitamos hacer con el fin de poder volvernos emprendedores exitosos? Y al final del día, vamos a tener una discusión acerca de ¿qué puede hacer Colombia con el fin de animar más emprendedores a incrementar su posibilidad de éxito? Y creo que hasta cierto punto, esto nos dice que todos los países pueden hacerlo siempre y cuando que estén del lado que quieran hacerlo y estén en el camino de hacerlo. Porque esto no va a pasar del día, de la noche a la mañana. Ser una empresa no va a pasar así de rápido. Y muchos de los emprendedores, como sabemos, empiezan con emociones bastante potentes. Están haciendo algo y dicen, así es que vamos a hacer las cosas. O ustedes ven algo que odian mucho. Entonces dicen, no, 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 voy a cambiar esto completamente. Odio hacer esto, por ejemplo. Y en muchos casos, por ejemplo, se empieza a crear el sueño y se empieza a cimentar la pasión hasta que, y esto es esencial de entenderlo, hasta que la pasión del cambio es más alta que el miedo de fallar. Y ahí empezamos a hacer el viaje. Y entendemos que ese viaje va a ser una montaña rusa todo el tiempo. Hay subidas, hay bajadas. Todos los negocios en el mundo tienen altos y bajos. Pero la frecuencia de esos, al crear un emprendimiento, son impresionantemente altas. Una de las mejores capitales de riesgo, Reason Horvitz, Vince Horvitz, sería el director de Starbucks. Y una vez me dijo, le pregunté si dormía bien, y me dijo cuando era emprendedor, y dijo, sí, duermo espectacular. Duermo como un bebé. Me levanto cada dos horas a llorar. Y esto es en verdad la realidad de este viaje de montañas rusas. Y es lo que vemos. Siempre, efectivamente, va a haber un nuevo Starbucks. Entonces, el viaje en sí mismo es un viaje largo. Y el inicio de esto es el que nos habla de una falta de atracción. Aquí es donde ustedes intentan cosas y no funcionan. Ustedes las crean y no funcionan. Creen otra y no funciona. Crean y funciona. Y después funciona un rato, pero después no lo usan. Y así es como cruzar un desierto. Quiero que ustedes se imaginen y piensen en esto un segundo. Como desierto únicamente hay arena alrededor de ustedes. Nada más. Y ustedes caminan todo el día. Y están en el mismo, tienen lo mismo. Y por las noches se levantan ustedes y únicamente hay arena. Sigue habiendo únicamente arena. Lo que ustedes necesitan en este periodo de tiempo es mantenerse en su trayecto, perseverando, en la persistencia, continuar caminando, aunque ustedes no vean que tienen progreso. Ahora, el camino como tal, lo más importante de las cosas que tienen que tener los emprendedores es que esta es una travesía de fallas. Y si nos da miedo fallar, pero ustedes ya han fallado porque ustedes no están dando un paso adelante. Albert Einstein decía que ustedes no han probado nada, no han fallado. Entonces, si ustedes se dan cuenta que este va a ser un camino de fallas, el único camino para poder ser exitosos, lo que tenemos que hacer es fallar rápido. Lo que hay que hacer es cometer los errores rápido, de forma que se puedan recuperar más rápido. Y al final del día, para poder ser exitosos, ustedes tienen que hacer una cosa bien. Entonces, si tienen más intentos, incrementan la posibilidad de ser exitosos. La primera fase de todos los Starbucks es crítica en ese momento. Aquí es donde entendemos las características de entrada al mercado. Y tenemos que pensarlo de esta forma. Las compañías que han pensado en la entrada al mercado tienen que ser exitosas. Cuando hablamos de cuando se ajusta al mercado, si no se ajustan, van a fallar. Lo importante de Starbucks es que hubo muchas compañías, por ejemplo, que no se ajustaron su producto al mercado. Y eso es importante para entenderlo. Porque si ustedes lo piensan, al inicio, la única cosa que ustedes tienen que invertir es efectivamente en ajustar el producto al mercado, en crear valores, en crear algo que las personas están utilizando, en algo que los clientes utilicen. Y una vez que ustedes entiendan esto, es muy probable que ustedes tengan éxito. Pero ustedes no cambian su producto en más. No. Piensen en eso. Ustedes están utilizando Google en este momento de la misma forma que utilizamos Google la primera vez que lo usamos. Utilizamos Google lo mismo que lo usábamos antes. Utilizamos WhatsApp ahora como lo usábamos hace mucho tiempo cuando lo usamos por primera vez en nuestras vidas. Entonces, una vez que entienden cuál es el ajuste al mercado, el producto ya no cambia. Y hasta cierto punto, ese inicio, ese startup, se termina y ustedes se permiten a ustedes mismos seguir con la siguiente parte de su experiencia. Y aquí miramos qué significa crear un startup. Es algo muy sencillo. Piensen en un problema que ustedes van a solucionar. Pero un problema grande. Algo que efectivamente haga que el mundo sea el mejor lugar si ustedes lo solucionan. Y luego pregúntenme, ¿quién tiene este problema en este momento? Si ustedes son la única persona en el planeta que tiene este problema, yo diría, bueno, vayan con un psiquiatra. Es mucho más barato que hacer un startup. Pero si ustedes y muchas otras personas, de hecho, tienen el mismo problema, pregúntele a esas personas. Y entienda la percepción que tienen del problema. Y únicamente en ese momento creen una solución. Si ustedes siguen este trayecto y la solución que ustedes tienen funciona, garantiza que ustedes pueden crear valor. Pero si ustedes olvidan por un segundo siquiera quiénes son los usuarios, sus datos y la percepción del problema y empiezan a crear eso, nadie lo va a escuchar. Y eso es algo bastante frustrante. Entonces, si ustedes van a sacar una diapositiva de esta presentación y la van a imprimir y mantenerla colgada en su habitación, es esta. Las cosas más importantes para los emprendedores y para la mayoría de los negocios. Entonces, ¿quiénes son sus usuarios y cuál es el problema? Si ustedes los olvidan, por un segundo, ustedes van a empezar a crear cosas a las cuales nadie le importa. Háganle errores rápido. Ya hablamos de eso un poco. Al final del día, esto es un viaje, una travesía que estamos haciendo. Incrementen la probabilidad de tener éxito haciendo más intentos. Ahora, lo que tenemos que hacer para poder tener más intentos es sencillo. Hay que hacer que todos los periodos de intentos sean más cortos, de forma que hayan más y más que se puedan probar. El ADN de la compañía que está creando depende de ustedes. Depende del valor que ustedes le tengan. ¿Qué es lo que ustedes valoran? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y cuando tengan eso en cuenta, ustedes pueden crear la compañía de sus sueños. Enamórense con el problema, no con la solución. Y garantía de que ustedes van a mantenerse enfocados todo el tiempo en la creación de valor. La creación de valor se hace al remover el problema percibido. Ahí es donde el valor es importante. No es la solución, es el problema. De hecho, ustedes tienen muchas más probabilidades que se vuelvan líderes del mercado si ustedes se apropian del problema. La última es muy interesante. Hablé con muchos emprendedores en su momento y que sus startups fallaron muchas veces. Y les pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Muchos de ellos dijeron, el equipo no estuvo bien. Y les pregunté, bueno, entonces, ¿a qué se refieren con que el equipo no estuvo bien? Están diciendo, bueno, tenemos a esta persona que no fue buena y él no fue bueno. Entonces, no fueron buenos por la razón adecuada. Y tuve otro grupo de respuestas que me decían a mí que la comunicación creaba problemas. Algo que llamábamos como manejo de gestión de egos. Y entonces, por ejemplo, lo más importante es acá, ¿cuándo fue que ustedes se dieron cuenta que el equipo no era el adecuado? Y todos me dijeron que fue el primer mes. Todos en el primer mes supieron que el equipo no estaba bien. Uno de ellos me dijo, antes de que incluso empezáramos. Entonces, ahí ustedes dicen, un momento. Si ustedes ya sabían eso dentro del primer mes, que el equipo no estaba bien, el problema no fue el equipo. El problema fue que el director ejecutivo no tomó decisiones adecuadas. Tomar decisiones fáciles es fácil. Decisiones duras es duro. Por eso es que la mayoría de las personas no las toman. Y están esperando que el director ejecutivo tome esas decisiones de alto nivel. Ahora, si el director no toma la decisión, es un periodo de tiempo muy difícil. ¿Por qué? El equipo no va a estar bien. Si el equipo no está bien, todos lo saben. Todos saben que el equipo no está bien. Entonces, si todos lo saben que el equipo no está bien y ven al director ejecutivo para tomar decisiones y para entender a esas personas o tratar de arreglar el problema y el director ejecutivo no hace nada, solo quedan dos opciones. Número uno, el director ejecutivo no sabe, lo que significa que es estúpido, que eso no es algo bueno. Número dos, es incluso peor. El director ejecutivo sabe que el equipo no está bien y el equipo aún no hace nada para solucionar el problema. Eso significa que el director no tiene el liderazgo para poder tomar decisiones duras. Y el resultado, como este, siempre es lo mismo. Las personas que tienen mal desempeño se van. Entonces, estos seis elementos son probablemente los elementos más críticos que hay que recordar cuando están creando su propio negocio y en particular si ustedes están creando un startup. Entonces, déjenme llevarlos de nuevo a los primeros años y hablemos un poco acerca de la travesía de Waze y la magia de Waze. Y les voy a contar dónde estamos ahora. Si ustedes están aquí en Colombia y ustedes manejan, pues usan Waze. Y si no manejan, si no manejan, usan Move It. Y la realidad es que probablemente yo impacte la forma en la que la gente se mueve alrededor de Bogotá o Barranquilla o Medellín o Cali o cualquier otro lugar. Más que cualquier otra persona en este planeta. Entonces, déjenme llevarlos a ustedes a la travesía de Waze y la parte mágica, la historia mágica de Waze. Porque si tuviera una máquina del tiempo y reapareciera acá en el 2007 y les dijera a ustedes, esto es lo que vamos a estar haciendo, ustedes me dirían, esto no va a funcionar. Ustedes me dirían que, no sé, que lo que sea que me estoy fumando, que quieran ustedes un poquito de eso también. Porque parece algo completamente ilógico, irracional. Pero la magia de Waze es que nosotros, los conductores, creamos todo lo que está siendo usado por la aplicación. No únicamente datos e información de tráfico. Las carreteras mismas, los mapas mismos fueron creados por los conductores. Entonces, de hecho, nosotros creamos una red social de conductores. Una red social de conductores para conductores. Y nosotros creamos el valor que todos ellos están usando. Cuando empezamos en Bogotá o en Tel Aviv, este era el mapa que teníamos. Una página en blanco. No había absolutamente nada en el mapa. Y cuando el primer conductor empezó a conducir, tomamos los datos de GPS de él y tomamos estos datos y los empezamos a poner en esta página en blanco. Empezamos a recibir algo que se ve como un mapa. Si yo les digo que esta es una rotonda, parece una rotonda. Entonces, efectivamente es una rotonda. Entonces, si ustedes piensan la diferencia entre una carretera principal y una secundaria, se puede ver acá. Aquí tenemos una carretera principal y aquí tenemos las calles secundarias. Si ustedes me dicen, hay una intersección, pero nadie gira a la izquierda, significa que no se permite el giro a la izquierda. Si hay una carretera con 100 personas en una dirección y nadie viene en la dirección contraria, significa que es una calle de una sola dirección. Si hay un camino y hay 100 personas que van en una dirección y únicamente hay dos que vienen en la otra dirección, esta es una calle de una sola dirección en Tel Aviv. Ahora, si tienen un entendimiento de ciencias de computacionales, saben que yo puedo describir algo y lo puedo crear. Y eso es lo que hicimos, efectivamente. Creamos una plataforma que tomó todos estos datos y generó los mapas. Y permitimos las herramientas de edición de mapas que la gente nos dio los nombres, los números de casas, puntos de interés para hacer los mapas muy completos. Ahora bien, en esta fase, si tenemos alguien que está manejando lentamente, podemos mirar que tal vez hay un trancón. Y tenemos muchos conductores aquí, podemos mirar dónde están los trancones. Y de hecho, le permitimos a los usuarios que efectivamente se salten de ese trancón. Déjenme mover eso un poco de forma que ustedes vean si está funcionando o no. Lo que estamos viendo en este video es cómo el mapa se creó en algunas partes, por ejemplo, en Bratislava, en Eslovaquia. Y eso es algo mágico. Tenemos datos que se tomaron y que crearon de la nada. Y pueden ver el inicio del inicio del 2010. Y aquí es donde mandamos Waze globalmente. Y cuando ingresamos en el área central de Bratislava, esto tomó más o menos seis meses para que los mapas fueran suficientemente buenos. Y esto es crítico, obviamente. Waze es gratuito. Gratuito y suficientemente bueno es ganar mercado. Nadie puede competir con eso. De hecho, quiero que piensen en un momento en Gmail. Todos tenemos Gmail. Probablemente sea más común que cualquier otra cosa que podamos pensar. Gmail es efectiva. Tiene 16 años de edad. Antes de eso, solíamos pagar para poder tener una dirección de correo. Entonces, el proveedor de servicio de internet nos daba acceso y nos daba un correo. Y luego Google trajo Gmail, que inicialmente fue gratis y bueno. Y se ganó el mercado. Entonces, gratis perturba. Cambia completamente el mercado. Y eso es lo que pasó acá, efectivamente. Pensamos y decimos, bueno, esto es fácil, ¿bien? Pero no hay nada fácil acerca de crear ese tipo de cosas. Si vamos y seguimos en nuestra travesía, tratamos, hablamos de 2009, cuando lanzamos Waze. Yo creo que fue un algo muy bueno. Tomaron unos cuantos meses para darnos cuenta que funcionaba y después decidimos utilizarlo en todas partes en el planeta. Al final de 2009, tal vez al inicio de 2010, permitimos que Waze estuviera en todas partes. Ustedes podían bajar Waze en Estados Unidos, en Europa, Bogotá, Sao Paulo, en cualquier parte en el globo y empezar a usarlo. Ahora, ¿recuerdan esta diapositiva? No era lo suficientemente bueno. No era suficientemente bueno en Colombia, ni tampoco en los Estados Unidos, ni tampoco en Europa Occidental. Estaba más o menos bien en Ecuador. Y tal vez estaba más o menos bien en Etlovaquia, en la República Checa y en Latvia. Y eso era todo. Si ustedes miran eso en Bogotá en el 2010, se dan cuenta que no funciona. Todos en Estados Unidos y la gente lo dejaba a un lado porque no era suficientemente bueno. Entonces tomó un año de iteraciones, una después de otra, después de otra, tratando de hacer que fuera lo suficientemente bueno. Y fue al inicio del 2011 que empezamos a ver que empezó a volverse bueno, suficientemente bueno en algunas partes. En América Latina, Colombia fue el primer país, el primer país después de Ecuador para volverse bueno. Y luego Chile, Brasil y etc. En Estados Unidos fue Los Ángeles primero y luego San Francisco y luego Washington DC y luego Nueva York y Chicago y una metrópolis después de otra. Luego Italia y luego Países Bajos y luego Suecia y luego Francia y España y otro país, país tras país. En el 2012, Waze estaba creciendo más rápido que todos los hemos combinado. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de navegación o en las aplicaciones de navegación, Waze estaba más allá que todos ellos. Y si miramos en el 2013, Google llegó con la propuesta de adquirirnos y sencillamente dijimos sí. Y me fui, me fui el día después de la adquirición de forma que pudiera crear más emprendimientos y pudiera empezar de nuevo y pudiera crear muchas telas que he creado hasta ahora. De vez en cuando la gente me dice si la gente, la gente me pregunta si tomé la decisión correcta. Y yo digo, bueno, ¿hay decisiones buenas o no hay decisiones? Porque cuando ustedes toman una decisión, ustedes no saben cómo va a ser si ustedes eligen algo diferente. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho no a Google. De la misma forma que no sabemos qué habría pasado con Google si Yahoo hubiera dicho sí y hubiera adquirido. Al inicio de esa lucha, se hablaron con Yahoo y le dijeron adquiérannos. Por dos millones de dólares. Dos millones de dólares. Dos millones. No dos mil millones. No dos billones. Dos millones. Y Yahoo dijo no. Entonces, miran y dicen, hey, por Dios, eso fue terrible. ¿Cómo así pensaron algo así? No sabemos. No sabemos qué hubiera pasado si hubieran dicho que sí. La suposición de que hubieran sido lo que son ahora, no la sabemos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la estrategia de los emprendimientos y es importante entenderlo. Lo más importante es volver el desafío que tenemos que trabajar, que tenemos que afrontar. Y la estrategia de Unicornio es muy fácil. Es alinear todas estas estrellas. Así de sencillo. Así de simple. Si ustedes son exitosos, van a lograr esto. Todos los productos se necesitan y se usan. El mercado es lo suficientemente grande. El valor de su ciclo de vida es alto. Se crea mucho valor y puede entregar ese valor en el modelo de negocios que funciona. Ustedes pueden ver el crecimiento de los usuarios y en muchos casos pueden ver que hay hasta algún factor X. Algo chévere en esto. El punto es cuando ustedes empiezan su travesía. Todos estos están dispuestos en todas partes. No están cerca ni alineados de lo que ustedes quisieran. Entonces, en los primeros siete años de una startup, van a ser prácticamente los mismos. Empiezan con el ajuste del producto al mercado. Esta es la parte más importante que deben entender. Una vez que entienden esto, miran los años y van a la siguiente parte, que es entender el crecimiento, modelos de negocio, entender la globalización, no tomar diferencias con la siguiente parte de su travesía. La primera siempre es el mercado, ajuste el producto al mercado. Y ahora, cuando cambiamos nuestra velocidad, cambiamos todas las funciones subyacentes. El presupuesto cambia, el enfoque de la compañía cambia, la necesidad de personas cambia. Entonces, ustedes no necesitan personas de venta si no tienen un producto ajustado al mercado. Si tienen un producto ajustado al mercado, no pueden invertir de forma adecuada en el proyecto. Entonces, tienen que mirar cuál es la siguiente parte que van a abordar. Con los años, hemos creado algunos métodos o un enfoque sistemático, por así decirlo, donde de hecho miro tres elementos diferentes combinados. El director ejecutivo, el problema que tratamos de arreglar, y luego la mentoría que le hago al director ejecutivo tratando de ayudarle a que cree algo. Y eso incrementa las posibilidades de que hay éxito. Entonces, hablamos un poco más, déjenme hablarles un poco más de mí y de mis startups. Al final del día, creo startups, y muchas de ellas se enfocan con un solo problema y crean valor en este. Entonces, por ejemplo, Movit lo conocemos, Waze lo conocemos. ¿Cuál es más relevante para América Latina? SeaTree es muy relevante en Colombia y en muchos lugares en Latinoamérica. Y esa es tecnología agrícola, por ejemplo. Estamos mirando, por ejemplo, granjeros que cultivan y miramos cuál es el problema más grande que tienen. Y el problema no es que sepan qué es lo que está pasando. Entonces, creamos una plataforma en la que tenemos un crecimiento con una cantidad de árboles. Y al nivel de un simple árbol, le puede decir al granjero si el árbol está saludable o no. Tal vez si no está saludable, pero problemas hídricos o enfermedades, pestes, no se tiene suficiente comida. Y eso crea un plan ejecutable para poder incrementar el rendimiento. De múltiples cultivadores. Y juegan lo mismo, lo mismo pasó en Colombia, entonces. Entonces, otra cosa viene con el secreto más grande en la industria. No viajamos mucho ahora debido al COVID-19, pero viajaremos de nuevo. Y el secreto más grande en la industria del turismo es qué va a pasar después de que tome su vuelo. Porque nadie está comparando precios en este momento. Pero las tasas van a subir y bajar todo el tiempo. Y van a bajar y subir basándose en la demanda. Y van a subir y bajar antes de que tomemos una reserva. Y vamos a preguntar si va a ser la reserva. Entonces, estamos monitoreando los interdinarios, por ejemplo. Y si el precio cae y cae por debajo de los periodos de la cancelación, podemos de hecho reagentar el mismo vuelo a un precio más económico. Y eso es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo. Esencialmente, lo estamos presentando para corporaciones. Donde podemos salvar del 5 a 10% del presupuesto con eso. Sin tener que hacer ninguna modificación en esto. Y no voy a hablar de nuevo todas las startups de nuevo. Voy a terminar con una sola cosa, con unas cuantas historias de lo que hemos hablado. Y luego les voy a mostrar la siguiente diapositiva para la discusión que nos mencionó Omar antes. ¿Qué significa estar en Colombia y crear un nuevo ecosistema para emprendedores y para startups? Antes de eso, yo creo que en los años hemos tenido muchas personas que han venido y me han dicho, gracias por Waze, me salvó de una pesadilla en el tráfico y me salvó de una multa y de muchas otras cosas. Y yo creo que una de las mejores historias que he escuchado fue hace dos años que una persona me dijo, gracias, salvó mi matrimonio. Y yo le dije, ¿cómo así? Por Waze, ya no peleamos en el carro. Entonces, salvó mi matrimonio. Entonces, terminé volviéndome un consultor matrimonial. Y yo creo que esa ha sido la mejor. Yo tengo cinco hijos. Uno de ellos tiene 23 años en este momento. Pero cuando empezó a conducir hace un par de años, le encantó la ruta. Y aún le encanta la ruta. Y entonces, un día le pedí que me llevara al aeropuerto. Y me dijo, mi teléfono está dañado, no puedo llevarte. Y dije, ¿cómo así? Tienes las llaves, tienes el carro, llévame al aeropuerto. Me dijo, no, 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 papá, no entiendes, no entiendes. Es que mi teléfono está dañado. No sé cómo llegar al aeropuerto. Entonces, me rascaba la cabeza en ese momento diciendo, ¿sabes qué? Voy a estar en el carro contigo y te voy a decir cómo llegar allá. Y me dijo, ¿cómo puedo volver a casa? Entonces, perdimos la orientación, pero no la lógica. Para mí, ¿ustedes se acuerdan que cuando éramos jóvenes recordábamos los números de teléfono? Yo me acuerdo de todos los números de teléfono de mis amigos cuando era joven. Ahora no me acuerdo de nada. Entonces, ponemos esta diapositiva y vamos a dejarla para la discusión que vamos a tener. Y a Omar le voy a dar la palabra de nuevo para que tome la discusión. Gracias, Udi. Si de verdad apreciamos todos tus aprendizajes, algo que puede que sepas es que este programa se está viendo por casi 20.000 personas en toda Latinoamérica. Y varias personas han usado Waze o Movit y toman tu punto de que has impactado no solamente a Latinoamérica, sino más que cualquier persona ha impactado a tanta gente. Y yo tengo la fortuna de haber compartido contigo. Quiero compartirte algo. No sé si sabes que en el 2014 estábamos en medio de Movit. Habíamos hecho tantas mejoras al Plan Santiago en Chile que el presidente de Chile se nos acercó y dijo, ustedes han impactado la movilidad y el transporte público. Más que nadie hemos creado este premio especial para el transporte público. Así que hoy Santiago y también Transmilenio son modelos de una mejora en el transporte público. Y pasando a alguna de las preguntas que teníamos, Uri, estamos en un espacio privilegiado en el caso de Colombia. Los emprendimientos número uno y dos, Movit y Nubank, es el banco digital más grande del mundo, con 27 millones de consumidores. Y el segundo es Rappi. Como saben, Rappi recientemente cerró como de 3.5 billones en la ronda de financiamiento, haciéndolo el emprendimiento más grande en toda Latinoamérica. Porque opera, como sabes, no solamente en Colombia, sino en Brasil, en México y en otros mercados. La pregunta para ti, Uri, es algo que todos, como emprendedores aspirantes, ¿qué se necesita para crecer un ecosistema que florezca? Que si tuviéramos el oído del presidente de Colombia, de un ministro de tecnología, que de hecho la razón por la que este evento fue posible es gracias a ellos. ¿Qué les darías a ellos en lo que deberían enfocarse para que el ambiente florezca más? Gracias, Omar, y yo estoy de acuerdo contigo que nosotros estamos en un nuevo periodo de tiempo. Estamos en un periodo de tiempo mágico para América Latina en general, para Colombia específicamente, debido a Rappi, debido a Nubank, debido a Mercado Libre, debido a muchos éxitos que hemos tenido, que se están volviendo cada vez más dramáticos. Y alrededor del mundo, la tecnología y las compañías tecnológicas lideran el negocio. Pero yo creo que casi todos los países en el mundo pueden hacer cosas con el fin de mejorar su trayectoria, de mejorar su futuro y volverse mucho más amigables con los emprendedores. Al final del día, y esto es importante tener en cuenta, nosotros necesitamos más personas, pero la pasión de cambio que hay es mayor que el miedo a fracasar. Entonces, si incrementamos la pasión y reducimos el miedo al fracaso, de hecho, van a tener muchas más startups. Y entonces miramos los diferentes elementos que tenemos, nos dicen, bueno, elaboramos el éxito y el know-how que se necesita para poder trabajar en los años en América Latina. Pero si ustedes pueden guiar y hacer la dirección de estos, van a lograr poder ser exitosos. Entonces, toman esos elementos y dicen, bueno, en mi éxito final, he tenido más emprendedores haciendo esto. Yo, de hecho, incrementé el número o la cantidad de financiamiento. Incrementé la posibilidad de ser exitoso y terminan con muchos más éxitos. En general, diría que esto tiene cuatro pilares para poder llegar allá. Y los resultados es que esperamos es más emprendedores con una mayor tasa de éxito y atraen talento. Porque al final del día, si ustedes son colombianos y hacen eso, ustedes empiezan a atraer talento de otros países, tal vez de México, tal vez de América Central, tal vez de Perú, tal vez de otros países alrededor, porque se está volviendo más atractivo para ellos. Entonces, esto es importante de esta parte. Entonces, el primer elemento que tenemos, el primer pilar es la educación. Es un camino largo. No hay suficientes ingenieros. No hay suficientes personas estudiando ingeniería. Y yo no diría únicamente ingeniería, sino también inglés. Sé que muchos de los países en América Latina, cuando tienen que efectivamente elegir un elemento como una segunda lengua, las personas hispanoparlantes escogen portugués y viceversa. Pero necesitan inglés para poder volverse parte del nuevo mundo de emprendimientos, porque este mundo está en inglés. El miedo a la falla. Y aquí estábamos hablando sobre el ánimo social. Si ustedes saben, si ustedes empiezan en Starbucks y fallan, y como resultado va a ser un perdedor para el resto de la vida, el miedo al fracaso es mucho más alto. Pero si empiezan a reducir eso y sencillamente mirar cómo se trabaja con esto, y se dice, bueno, de hecho, eres un héroe, porque trataste de cambiar el mundo. Ahí animamos más emprendedores a que hagan eso. Ahora bien, hay más elementos en esto y la mayor cantidad es lo que se maneja acá. Y es la parte del gobierno. El gobierno tiene que ayudar con tres elementos. El primero, la regulación es para bancarrota. Si ustedes fallan, nada pasa. Pueden empezar de nuevo. De hecho, los emprendedores de segunda vez tienen cinco veces más posibilidades de tener más éxito. Cinco veces. Entonces, queremos esos elementos que fallan, que compitan y lo intenten de nuevo. Entonces, la regulación de bancarrotas es uno. Los inversionistas. Si yo invierto en un emprendimiento en Brasil y es un éxito, yo tengo que pagar impuestos en Brasil. Si yo pongo mi startup en Tel Aviv y se vuelve exitosa, no hay que pagar impuestos en Israel. Estos impuestos son críticos. Este aliento es crítico para los trabajos. Y lo están haciendo bien, por ejemplo. Chile lo está haciendo muy bien. Está uniendo las inversiones. Entonces, creamos un startup en Chile. Y si la gente da una cierta cantidad de dinero y el gobierno honra la misma cantidad de dinero. Y eso da más valor para los inversionistas para que lleguen e inviertan en esos startups. Ese es el combustible que se necesita para poder animar la economía. El cuarto elemento es la mentoría. Necesitamos los homares del mundo. Necesitamos gente como yo, tal vez, para pasar tiempo con los emprendedores allá. Y animarlos. Y llevarlos. Y dar la mentoría. Llevarlos a que tengan éxito. Omar. Perdón, estaba silenciado. Déjame comentar un poquito sobre esos temas. Empecemos primero con la parte de educación. Este gobierno con el presidente Iván Duque y el secretario de Tecnología y de Comunicaciones. Han implementado algo llamado Mintic 2022. Y lo que es la visión para el final de su gobierno. Y han identificado que hay un espacio de 100.000 personas en Colombia que tienen que ser aceleradas en cuanto a sus destrezas de ingeniería y desarrollo. Lo lanzamos hace como un mes. Y nuestro objetivo es educar a los niños que van del noveno grado al doceavo grado para que cuando se gradúen puedan tener o hayan desarrollado ya estas destrezas. Entonces, eso de verdad nos emociona. Y si puedo añadir, también el presidente de Colombia ha empujado muy fuerte para esta iniciativa y el emprendimiento. Y se da cuenta de que necesitamos diferenciarnos de otros países en Latinoamérica que se han apoyado mucho sobre sus fuentes de ingreso como el petróleo y su agricultura. Así que esto ha sido clave. Y lo segundo que mencionaste ahí de que me llamó la atención es el mentoreo. Entonces, como parte de este Mintic 2022 conmigo, Simón Borrero, ahora estamos incluyendo a David Vélez también en esta ecuación. Estamos acercándonos mucho al gobierno para intentar ayudar a estos nuevos emprendimientos. Una de las cosas que te quiero contar quizás fuera de esta conferencia es cómo nos podrías ayudar, Uri, porque hay una tremenda cantidad de ayuda que se necesita para Colombia. Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad es el miedo al fracaso. Como empresa, como país que viene de un trasfondo monárquico como España, está muy arraigado en nuestro ADN de no tomar riesgos. Pero esperemos que estas historias de Rappi, Nubank, Mercado Libre, Movit, Waze, que eso inspire a estas personas. Y por eso lo llamamos Inspiratik, inspirarles para ser emprendedores. Y eso quizás es el desafío más grande. Ahora, si podrían, me gustaría preguntarte, esto es algo que siempre me ha llamado la atención, Uri, parece haber alguna conexión entre Israel y Latinoamérica. Y hay varias empresas que se han construido en Israel, pero han encontrado aceleración en Latinoamérica. Por ejemplo, Waze y Movit son de las que puedo pensar. Pero también hablaste de Seatree y cómo hay diferentes cosas que han estado haciendo en Brasil. ¿Cuáles son algunas maneras? Y quizás tú nos podrías ayudar con esto de crear un enlace más fuerte entre Tel Aviv y Bogotá y Barranquilla para que más emprendedores puedan de manera muy rápida ejecutar en Colombia y nuestros emprendedores puedan aprender de esos emprendedores israelíes. Si los estructuramos, yo creo que el secretario de tecnología y el presidente y ellos estarían emocionados. Así que, ¿algunos pensamientos de cómo podríamos hacer esto? Tienes razón. Efectivamente, hay muchas startups en Israel que han tenido mucho éxito en América Latina. Y en cierto punto estoy creando, por ejemplo, mercados para varias startups 4G. Y Israel es un lugar muy pequeño, es un lugar con unas startups muy pequeñas. Y si son globales del primer día, tienen que pensar que, bueno, por ejemplo, Israel es un mejor lugar. ¿De dónde vamos de ahí en adelante? Y en muchos casos decimos, bueno, tenemos que ir a otros lugares significativamente diferentes en los cuales sea más fácil participar. Que no tengamos que compartir con gorilas de los Estados Unidos. No tenemos que competir, por ejemplo, con compañías grandes que hay en Europa. Y tenemos unos mejores sistemas de posicionamiento que nos ayudan a funcionar mejor que lo que tendríamos en otras partes. Entonces, al final del día, esto se vuelve muy significativo. En América Latina terminamos con Moobit, por ejemplo, volviéndolo algo significativo en América Latina. Y en muchos otros países, encontrando un mercado atractivo en América Latina. Y al final del día, hay 700 millones de personas en América Latina. Entonces, del sur de Río Grande, 700 millones de personas, que es una gran cantidad de personas. Yo creo que al final del día, diría, está funcionando bien. Entonces, digamos que tenemos estos elementos que han sido exitosos en América Latina. Y si no está, si está funcionando bien, ¿por qué hay que cambiarlo? Entonces, traer el conocimiento, el know-how israelí aquí a América Latina para funcionar, creo que esa sería una parte importante del programa Mintic. Y de hecho, esto puede atraer a algunos y decir, bueno, ¿por qué no vienen acá y le pasan un semestre, por ejemplo, completo? Con unos cuantos, unas docenas de startups ayudándoles a guiarlos, a darles autoría, a asesorarlos. Y ese era un salto gigante en la posibilidad de tener éxito para esas startups. Y yo creo que esto ha funcionado en muchos lugares en América Latina, no únicamente en Colombia. En Brasil también, en Colombia se puede hacer, en Chile, en muchos lugares diferentes. Y yo creo que al final del día, nosotros tenemos que mirar los enfoques que tenemos y decir, bueno, podemos hacerlo. Es muy fácil poder hacer esto e incrementar las posibilidades o el rendimiento de forma dramática. Gracias, Uri. Uri, quiero asegurarme de que entiendo la propuesta que me estás diciendo. Lo que estás diciendo es identificar a los emprendimientos, los 10 emprendimientos emergentes más grandes de Colombia y tratarles de pasarles en un programa de aceleración en Israel y volverlos a traerles. No, no, no. Yo dije eso. Sí, efectivamente, traer entreprendedores de Israel a Colombia, por ejemplo, y traerlos para que guíen y le den mentoría a los startups locales. Y sabemos que, por ejemplo, no necesariamente hay que ser startups. Pueden ser gente que ya esté en camino, pero pueden ayudar a muchas personas acá. Tremendo. Y como yo voy a estar en Colombia dentro de poco hablando con algunos, les podemos presentar esta idea. Una pregunta más, si me permites, como emprendedores de Latinoamérica o de Colombia que están construyendo su empresa de la nada, ¿creen que deberían de pensar a manera regional, que quiero ser el líder de este espacio en Latinoamérica o que quiero ser el líder de este espacio en el mundo entero? ¿Cuál es una buena manera para ellos de aspirar para poder construir bien el ajuste del mercado de producto? Entonces, si empecé en un país grande, el mercado local es suficiente. Y ahí se enfocan en el mercado local por una gran parte del tiempo. Luego, el paradigma es que empezamos con lugares muy pequeños y decimos, bueno, mi lugar no es un mercado. Tengo que ir a otro lugar más grande. Si empiezan en Bogotá, básicamente se dan cuenta de, bueno, Colombia es un país de tamaño adecuado. 50 millones de personas y después de que ustedes se enfocan en unas ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, básicamente dicen, bueno, ahora tengo que hacer algo más. Y ustedes van al siguiente lugar que es fácil de acceder, que para mí sería México, para otras personas podría ser, por ejemplo, Perú o Chile u otro lugar en América Latina. Y terminan como líderes, como líderes regionales y tienen éxito en América Latina. De esta fase a continuar haciendo una fase local, es prácticamente imposible hacer eso así. Ustedes no escuchan de compañías rusas exitosas que sean líderes globales. Ustedes no escuchan de compañías brasileras locales que se vuelvan líderes globales. Hay un periodo de tiempo desafiante, pero hay que entender que en términos regionales puede tomar 5, 7, 10 años para volverse líderes ahí. Y durante este periodo de tiempo hay alguien más que llega que está creando lo mismo en Estados Unidos o en otras partes, en lugares diferentes. Y el resultado es que ellos tendrán que ir y competir con ustedes. Entonces, si ustedes piensan en Rappi, dicen, bueno, Rappi empezó acá cuando ellos estaban mirando, aumentando, saliendo de la parte de deliveries y haciendo startups en otras partes del mundo. Y se volvieron muy exitosos en América Latina. Pero para volver y competir con estos mercados, eso va a ser desafiante. Entonces, yo diría en este momento, volverse globales no es obligatorio. La región es suficientemente grande, pueden volverse significativos. Pueden volverse una compañía de 15 mil millones de dólares en América Latina. Tremendo. Qué interesante ver de que empresas pequeñas como Waze y Movit, que empezaron en países con poblaciones de 4 millones, ¿verdad? Y ahora tienen un alcance regional, global, de cientos de millones de usuarios. Definitivamente es algo que nosotros en Colombia podríamos aprender de eso. Y de verdad, nos encantaría recibir tu ayuda con eso. Y en base a eso, pues, Uri, nos encantaría una visita tuya a Colombia. Estoy seguro que el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones lo apreciaría mucho. Y, bueno, espero trabajar eso contigo y con el equipo en el ministerio, porque sí creo que estamos en un punto de inflexión en Colombia, como mencioné antes, donde los colombianos están a la cabeza de los dos emprendimientos más grandes en Latinoamérica, con Rappi y ahora con Mercado Libre. Más, han pasado ya más esa marca de los 50 billones de dólares. Así que ahora mucho interés de mucha gente. Así que, bueno, Uri, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Espero que ustedes salgan de este nuevo encierro de Israel, que será por tres semanas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, por ahí eso me contaron. Tres semanas de... Y luego puedo venir a Colombia. Sí. Pero gracias por compartir tus pensamientos de cómo Colombia puede ser un punto central para Latinoamérica. Gracias por compartir tu historia de Waze. Voy a también darte las gracias por compartir tu historia personal de cómo salvaste varios matrimonios y cómo has hecho mucho más para la humanidad que muchos de nosotros. Y de verdad, esto lo digo con algo de importancia. Algo que nos dijiste cuando estábamos creando Movit es, bueno, solo hay un billón de carros y siete billones de personas. Y tú puedes decir, puedes ahorrarle a la gente tiempo, le vas a hacer un favor a la humanidad. Así que hablo en nombre de muchos agradecidos por lo que has hecho por el transporte público y privado. Y hablo también en nombre de muchos empresarios que tú has entrenado personalmente y nos has hecho mejores personas. Esperamos verte dentro de poco en Colombia. Espero que puedas entrenarnos al crear este ecosistema y tendremos más historias de Movit y Waze que saldrán de Colombia. Así que nuevamente, Uvit, gracias. Quizás quieres dar unas últimas palabras antes de pasar a Carolina. Sí, bien, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por invitarme. Todo lo que he tenido acá es una oportunidad efectivamente para pensar en nuevos inicios, para pensar en startups que de hace una década, cuando miramos nuestro pasado, estaríamos, nos estaríamos muy orgullosos de cambiar la trayectoria de Colombia y Latinoamérica de sentido. Muchas gracias. Gracias, Uri. Gracias, Uri. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y te la pasamos a ti. Y esperamos que estos aprendizajes que tanto Uri como yo hemos compartido sean útiles para Mintic y específicamente para Mintic 2022. Un abrazo desde Nueva York y Tel Aviv de Uri. Un abrazo desde Nueva York.